buenos días y feliz vuelta al trabajo vuelta al cole yo estoy yendo al primer día de clase ya estamos aquí en el tráfico y en la ciudad ya estamos aquí de nuevo he pasado antes que he hecho un poquito de vídeo a comprar unas cartulinas porque tengo la presentación de la asignatura como es de ilustración lo que hacemos son unas actividades bueno me gusta que hacer una actividad de dibujar también unos posis para que se presenten entonces como es de ilustración evidentemente va a ser todo dibujando y hoy vamos a empezar con la presentación de esta asignatura también tenía que devolver un libro en la biblioteca creo que ya he hecho todos los mandados y ahora estoy aquí revisando un poco la presentación bueno que la revisé ayer y la semana pasada pero repasando un poco y vamos a la primera clase madre mía cómo pasa el tiempo hace un momento estábamos cerrando y ya estamos aquí otra vez me pone un poco nerviosa la verdad lo que es la primera clase siempre porque es como que no conocer al alumnado es nuevo o sea es un grupo nuevo y luego la verdad es que siempre los grupos son todo gente majísima y va súper bien así que no sé pero como que ese nervio siempre está así que nada voy a revisar un poquito y aquí va a ser bueno aquí como siempre mi bolsita con la comida el típico plátano viajero que va de aquí para allá luego no te conmigo la casa y ensalada con quinoa bueno quinoa legumbres aceite vinagre y va por fin me falta un trípode porque quiero contarte cosas pero estoy aquí con el brazo con el brazo así pero bueno en la primera clase que hemos hecho como se trata de una asignatura que es sobre ilustración era una asignatura de ilustración de técnicas del lenguaje de la ilustración lo que hemos hecho en la primera clase es bienvenida a presentar la asignatura y a dibujar o sea han estado como por lo menos dos horas dibujando en diferentes cosas que les he ido pidiendo y ahora te enseño un poco en qué ha consistido pero lo que hemos hecho lo primero presentación personal he presentado yo y se han presentado ellos a modo dibujo sintético y luego hemos hecho cuatro paneles como para presentar el grupo es un poco la excusa para dibujar y sobre todo para intentar sintetizar dibujos e ideas el primer panel ha sido presentarse cada uno su rostro con el nombre luego que es para ti el grado o sea esta carrera que estás estudiando era el segundo panel tenían que elegir algo sobre la asignatura y representarlo sobre la asignatura no sobre algo de alguna asignatura y representarlo el tercer panel era qué injusticias crees que hay en el mundo qué es lo que crees que o qué causa defiendes y el cuarto panel era cómo crees que puedes mejorar el mundo y qué es aquello que te hace como más feliz o crees que puede ser un consejo recomendable para ayudar a alguien bueno cómo hacer el mundo un poco mejor no entonces con estos cuatro paneles lo que hacemos es un poco como representar a toda la clase y de forma individual sumando todos esos dibujos vemos cómo es el grupo en conjunto y de esa forma hemos estado haciendo una sesión de dibujo en la que se han tenido que calentar la cabeza romper mano dibujar y acabar en un dibujo muy sintético en un post y ahora la idea es a ver si llego a tiempo porque tengo a las seis y media una reunión de camba y estoy dudando de si llegar a casa y hacerla desde el estudio o si parar en un sitio muy guay que es el alto de la carrasqueta y hacerla desde allí porque hay unas vistas muy bonitas y aún hace buena temperatura para estar porque luego en invierno y no puedo estar sentada por la tarde porque hace mucho frío entonces igual ahora paro allí voy a pensarlo ahora lo verás enseguida fíjate que si yo tuviera aquí un trípode o algo así podría grabar como la ida pero es que no puedo grabar el trayecto porque a ver dónde apoyo el móvil aquí no hay sitios donde apoyo no sé bueno mira mira lo que compré el otro día a unas chicas que han venido de ucrania por la guerra y hacen estas cosas tan bonitas lo he colgado aquí que no es muy minimal no sé si me gusta del todo lo cambiaré de sitio pero bueno es que son dos fresas buenísimas verdad la gente muy artista qué bonitas finalmente me ha tocado parar porque no llegaba tiempo de hacer la reunión desde casa y voy a parar aquí en una mesita que hay un mirado súper chulo aunque está todo nublado o sea nublado no esto es niebla bueno además se me ha salido el agua en el maletero este es el ipad espero que no se haya estropeado ahora voy a hacerlo porque voy a encenderlo para la reunión pero bueno mira cómo sube la niebla madre mía no 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 buenos días con este solazo bueno ya has visto que vengo de hacer deporte me levantado a las 7 porque la clase está de pesas que es entrenamiento como de fuerza es a las 9 y media entonces hasta las 9 y 10 o por ahí aprovecho para trabajar y luego me ido a la clase ahora voy a desayunar algo y nada luego a currar a tope porque esta tarde la tengo también ocupada madre mía tengo tengo un montón de trabajo que hacer y un montón de cosas que hacer también no sé cómo lo voy a ir como metiendo pero bueno me tiene que cundir el tiempo voy primero a comer algo y luego a currar la timb y cómo estás esta vez el pobre para por arte vea que sí aquí existe para por arte me voy a hacer un poquito de pan que no es pan que es con huevo y almendra molida como si fuera harina bueno ahora lo arreglo todo esto se mezcla y va al microondas ahora te lo enseño esto queda así le he puesto dos huevos cucharadas de almendra molida y polvo de hornear y ahora dos minutitos en el microondas y arreglado ha quedado así y ahora lo que hago es que me espero que se enfríe un poco y lo tuesto un poquito y ya tengo tostadas bueno podría estar pan de mentira hecho ahora le pongo aguacate como si fuera para instagram y tengo aquí preparado queso para partir un poquito pues aquí están al final me flipado y me lo he hecho entero así que allá voy se ve fatal pero está muy bueno bueno voy a ponerme a organizarme sobre todo y el otro día saqué que tengo aquí apuntes de la carrera esto autoedición me hace bastante gracia mis trabajos forma caixetes no sé qué diálogos y antes de nada tengo que a ver si puedo abrirla medir porque es que vamos a encargar van a hacer una casca esto es una es la capsa de la casca de reyes que es una campaña que se hace con una asociación que está hasta el de así me encargaron hacer la ilustración y mañana va a estar en la inauguración de la expo o sea en la exposición y para la inauguración voy a llevar una casca así que voy a medir el interior para decírselo a la panadería para que la preparen os voy a enseñar ahora que estoy en notion justo buscando a la alguna plantilla que me sirva porque tengo como un montón de ideas de cosas de redes sociales por aquí por allá y las quiero unir en una única plantilla en notion entonces estoy aquí buscando a ver alguna que me venga bien a ver sobre todo es para apuntar ideas entonces no sé si buscaré alguna que sea así más visual o por lo menos poner los títulos y donde lo quiero publicar porque la fecha de momento no sea es para ir de tranquilidad y tenerlo como todo apuntado así que no sé voy a darle una vuelta a ver cuál elijo y adelantado al final un montón me organiza muchísimo y he puesto prioridades sobre lo que tengo que hacer porque de repente tenía como muchos frentes abiertos así que bueno ya está he comido y ahora me voy a hacer cosas de esta tarde es que tengo cosas varias que son personales no de trabajo lo primero me voy a hacerme una higiene de cara porque el verano me ha pasado factura lo que no está escrito o sea voy a ver si hacemos un reset en el que me hago la limpieza y después sigo todas la como se llama el skin care y todas estas cosas a rajatabla así que bueno a pasar la tarde y acabar el martes buenos días bueno estamos a miércoles ayer voy a hacerme la limpieza de cara se me quedó todo rojísimo rojísimo porque después del verano la tenía fatal ahora parece que está un poco mejor pero bueno poco a poco seguirá recuperando la cosa bueno hoy tengo el día que me voy hacia valencia porque hoy tenemos la inauguración de la exposición el fruit del diseño grabaré todo para que lo veas para que veas las piezas porque tengo algunas piezas y un montón de cosas que habrán chulísimas ahora estoy mira acabando de solucionar tomándome un desayuno que esto es la avena y a plátano y arándanos bueno más de instagram imposible aunque está en un tupper pero da igual y nada tengo que enviar un presupuesto para un proyecto que tengo que hacer este trimestre y acabar de cerrar cuatro cosas y me iré porque tengo que recoger la casca de reis que es lo que me di ayer la caja para para meter la casca para llevarla a la exposición así que voy a cerrar todo bueno voy a acabar y me voy hacia valencia creo que me ves cada vez trabajando en un sitio pero es que ahora estoy con el portátil porque quiero hacer unas cosas revisar unas plantillas para subir a canva que tengo aquí medio preparada y bueno quiero revisar textos y luego siempre acabo cambiando cosas antes de publicarlas mira te voy a enseñar mi perfil aquí tengo algunas cosas destacadas que son en relación con niños que pueden servir para coles aunque no es que sea material educativo pero bueno como estamos en septiembre inicios de septiembre digo pueden ser plantillas útiles para destacar luego estoy haciendo cositas infantiles está por ejemplo en una invitación también ilustraciones luego un montón de presentaciones sobre temas diversos por ejemplo preparación al parto son plantillas que tienen por eso en línea de tiempo mapas mentales cosas así está por ejemplo también que súper divertida que es una presentación de circo y es un juego infantil la puedes encontrar también en el perfil y bueno tiene como animaciones cositas divertidas bueno en realidad un montón de temas porque últimamente he estado trabajando en temas diversos mira por ejemplo este comida vegana proyecto para nutricionistas fisioterapia termodinámica hay un montón de cosas microbiota luego plantillas más corporativas bueno en resumen un montón de novedades en mi perfil de camba adeo timbí adeo nos vemos el divendres aquí sí aquí sí bonito vale para posarte bien muy bien voy a salir ya hacia valencia ya tengo todo preparado ya me llevo todos los trastos las cosas el portátil como siempre detrás y lleva a decir ahí va a decir que siempre que voy conduciendo utilizo podemos te voy a dejar el enlace en la descripción por si quieres entrar y quieres hacerte una cuenta gratuita porque lo puedo escuchar creo que son tres meses gratis pero es que los podcast que hay en podemos son los que más me gustan ahora voy a escuchar justo me estaba poniendo el de queridas hermanas de cindy y takanashi y porque hay un capítulo nuevo y bueno siempre los escucho todos ahí yo creo sea la mayoría malas personas dos rubias muy legales un montón así que nada me voy para allá me voy para arriba ya ha llegado a valencia pero como he aparcado en a ver en zona azul creo que aquí es gratuito para los coches eléctricos lo que voy a hacer es hoy código vale voy a poner la etiqueta 0 para que se vea que el coche eléctrico y ahí está la panadería he aparcado justo en frente así que voy para allá para recoger la casca pues ya estoy aquí voy a ver si tienen la casca preparada vamos a entrar es una panadería súper bonita súper profesionales He llegado, he recogido Bueno, he recogido en la casca Y me he venido directa, como sabía que iba a comer tarde Vengo ya con el tupper preparado Que es quinoa, verduritas Y tofu ¿Cómo se dice? Con especias Bueno, yo le pongo pimentón Y se queda súper bueno Como sabía que tenía que comer rápido Voy a comerme el tupper Y luego tengo que arreglarme y todo eso Para ir a las naves prontito Porque, bueno, tenemos que ponerlo En la casca, tal, luego también tengo una reunión Que voy a llevarme el iPad Para hacerla desde allí, desde la oficina Y luego voy a bajar a la inauguración Así que, nada, voy a comer Y a la marcha Por cierto, mira el trapo de cocina Que compré en un mercadillo Y que es tal cual Una copia del estampado de Marimeco No me digas que no es igual Lo vi, dije, me lo llevo Porque por un euro Las cosas de Marimeco que valen un dineral Bueno, es copia Pero, bueno, copia es similar Pero vamos, es igual ¿Qué quieres hacer? Mírate, espera, espera Bueno, yo que la coloque Me he venido a la expo Ya he puesto la caja O sea, la casca dentro de la caja Que la han traído de la panadería Alar de Sucre Han sido súper amables Lo que pasa es que tenía Una reunión en Canva Y he aprovechado para subirme aquí A la oficina de la DCV Para unirme a la reunión Y ahora, en cuanto se acabe Me voy a bajar a la inauguración Voy a grabar vídeo Haré un reel Y haré algunas tomas Para que veáis todos los productos Y todas las cosas tan chulas Que yo ya he visto Que hay en la expo Y ahora, en la expo y 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 buenos días hoy es jueves llevo ya un montón de cosas hechas lo que pasa que se me ha olvidado por completo grabar o sea lo primero que he hecho ha sido poner el coche a cargar para tener carga y tener la batería a tope y luego he estado imprimiendo los textos para clases acabando de preparar la presentación bueno de la de la clase que vamos a tener hoy de la planificación estaba imprimiendo textos y aquí tengo los que van a trabajar para empezar a trabajar la ilustración no me gusta mucho imprimir cosas creo que esto es lo único que imprimo en el curso pero es que creo que lo más útil es tenerlo en papel para poder subrayar poder escribir encima leerlo bien bueno igual soy un poco mayor pero creo que así se hace mucho mejor y ahora nada estaba acabando de reparar digamos porque algunos posis de lo que hicimos el lunes se caen pero ya casi lo tengo voy a acabar lo de preparar y para poderlo colgar en el aula y me voy para clase vaya muy bien el día bueno sea cuando sea que me estar escuchando bueno jueves por la tarde he acabado la clase la verdad es que son muy majos siempre digo lo mismo pero es que es verdad que da gusto clase he comido he quitado el coche del cargador porque lo tenía cargando que lo dejo esta mañana y ahora voy a hacer gestiones varias de reorganizar la agenda porque he enviado un presupuesto esta mañana tengo que organizarme a ver el proyecto como como enfocarlo sobre todo meterlo en calendario eso preciso preciso y luego tengo bastantes cosas que se para 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 cama que preparar que tengo a mitad y cerrar y bueno y luego cosas varias de hacer compra y esas cosas que hay que hacer también así que voy a ver si el jueves por la tarde es productivo vamos a ir buenos días de viernes que tal bueno lo primero que he hecho para empezar o sea desayunando me he puesto con el portátil a montar este blog o sea lo que ves antes de este vídeo lo he estado montando lo monto todo en cap cap porque es súper sencillo y así me lo quito encima porque es que lo que me pasa es que no me da tiempo a grabar blogs o sea a grabarlos sí pero a montarlos por eso no subo y es un contenido que me encanta hacer pero no me da tiempo entonces lo he hecho así lo que grabe hoy lo voy a meter y me da tiempo a subirlo o sea acabaron de montar subirlo y dejarlo apañado hoy tengo trabajo toda la mañana voy a trabajar desde el despacho de la facultad y seguramente me acercaré a ver una tesis de un compañero del departamento de dibujo de otro departamento que no es el mío comeré allí y luego es que tengo reunión del máster de diseño e ilustración así que me voy para allá y a ver si me cunde el día está lloviendo muchísimo pero no tengo paraguas así que no pasa nada mira más mojada estoy que tengo el pelo aún mojado de la ducha así que vamos para allá pues al final sí que llovía bastante madre mía trueno y todo me he tenido que comprar un paraguas este rojo pues me he tenido que comprar un paraguas porque llovía madre mía me he empapado me he comprado hasta unas sandalias para cambiarme madre mía lo que llueve wow madre mía madre mía como llueve yo no sé si se aprecia pero es que es exagerado bueno estas son las chanclas que me he comprado porque estas con estas voy empapadas y las voy a dejar secar a ver que la acabo a ver la verdad es que me parecen bonitas para ser unas chancletas que me he comprado así en un bazar rápidamente y me estoy dando cuenta que aquí o a la planta se le ha roto una hoja vaya una hoja de plástico habrá que pegarla no 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 he grabado allí evidentemente porque no iba a grabar pero ha sido una presentación de su tesis doctoral y he aprovechado que salía del despacho porque tenía pendiente pasar a recoger unos libros que ahora te voy a enseñar bueno son dos que yo pedí bueno pedí bastantes para comprar en la biblioteca porque se puede solicitar compra de libros que crees que faltan y que quieres leer y se compran para la biblioteca de la universidad y bueno el de tom peter y de brand call you que son dos libros como así muy clásicos de marca personal que son para la tesis cosas que tenía pendiente de leer revisar para incluir porque la información que es muy interesante y lo otro que he hecho ha sido coger libros de novela gráfica en este caso son dos libros de ana peñas y uno de paco roca a ver si se enfoca que es el clásico arrugas pero es que me apreció leerlos y también coger dos que me sirven para la asignatura de ilustración porque el próximo proyecto es sobre cómic y hay cosas que quiero incluir y tal y he cogido este que es curso de novela gráfica bueno que es interesante porque está todo contado como novela gráfica y hay algo que quiero extraer de ahí para alguna clase y este que es diseño de personajes que lo mismo es muy útil y en la clase que tenemos de diseño de personajes podemos aplicar ciertas cosas y bueno yo creo que con esto ya estaría y he grabado un montón de cosas esta semana para el blog esta tarde que hoy es viernes me queda la reunión del máster del máster de diseño e ilustración voy a dejar también voy a dejar todos los enlaces en la cajita bueno la cajita no en la descripción del vídeo para que estén ahí todas las cosas que he ido nombrando y nada con todo esto espero que te haya gustado sé que es contenido así un poco muy de entretenimiento pero bueno a mí me encanta hacerlo y me encanta compartir cosas esta semana ha sido muy diferente por lo que he podido grabar bastante material y bueno nada te espero en el próximo blog y y y y y y